Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les vengo a compartir una gran noticia, dado que el KC-130R matrícula FACH 992 ha realizado su primer vuelo de pruebas con las nuevas hélices MP2000 de Collins Aerospace. Espero que les guste. El día de hoy, jueves 8 de septiembre, a eso de las 17.20 horas, despegó desde la base aérea de Pudahuel el KC-130R FACH 992, para realizar su primera prueba en vuelo con el nuevo conjunto de palas MP2000 de la compañía norteamericana Collins Aerospace. Debemos recordar que este es el primero de los 8 Hércules de la FACH que recibirá dicha modificación, la que busca mejorar sus prestaciones y disminuir los costos operativos de este material de transporte táctico. Sabemos que está proyectado modificar dos unidades más dentro de este año, y otras tres en el año 2023, y finalmente las últimas dos unidades serán modificadas según la planificación de la Fuerza Aérea de Chile durante el año 2024. Todo esto para mantener este material operativo y en óptimas condiciones hasta el año 2043, según la información emanada de la misma Fuerza Aérea de Chile. Estos trabajos se están realizando por personal de ENAER, con asistencia de técnicos de la compañía Collins Aerospace, que como mencionamos es la que fabrica estos conjuntos de palas, en dependencia del grupo aéreo número 10. Hay que estar expectantes amigos, dado que existe la posibilidad de ver este avión en la gran parada militar en honor a la gloria del ejército, año 2022. Bueno amigos, hasta acá los dejo con este video sobre la noticia del primer vuelo del Fatch 992 con sus nuevas hélices. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO!